Hace ya bastante tiempo que tengo fichado un servicio que quiero instalar en la Raspberry Se trata de C-File Lo cierto es que lo he intentado en repetidas ocasiones Pero hasta la fecha nunca he conseguido instalarlo y ponerlo en funcionamiento Nunca hasta ahora, claro Por eso es el motivo de este nuevo episodio del podcast Porque he conseguido instalar C-File en la Raspberry ¿Y cómo he conseguido instalarlo? Bueno, pues gracias a Docker Por eso te recomiendo, antes que nada, que le pegues un vistazo al tutorial sobre Docker Porque te puede resolver problemas como este ¿Pero qué es C-File? ¿Y por qué te traigo C-File al podcast y quiero hablarte sobre él? Bueno, pues C-File es un servicio para sincronizar, compartir y colaborar en equipo O fuera del equipo, archivos Archivos o directorios Vamos, se trata de un Dropbox para tu Raspberry Pi Pero supervitaminado Bueno, quien dice para la Raspberry Pi dice para cualquier servidor que quieras montar Pero vaya, pero como te digo, básicamente se trata de eso De un Dropbox supervitaminado ¿Y por qué te digo lo de supervitaminado? Pues por la simple razón de que te permite hacer Básicamente todo lo que te permite hacer Dropbox y mucho más O por lo menos así lo veo yo Pero sobre todo porque tú tienes el control total de ese Dropbox o ese sistema de compartir archivos Evidentemente, como todo gran poder, lleva toda una gran responsabilidad Que es la de básicamente mantener este sistema de archivos Pero vaya, básicamente en el episodio de hoy del podcast te voy a hablar sobre C-File Las posibilidades que tiene y alguna que otra cosa muy interesante Soy Lorenzo y esto es Ataleado.es Este es el episodio número 138 Un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio O montar un servidor de páginas web en un VPS O un sistema para compartir archivos Como puede ser un Dropbox supervitaminado como el CD-File Hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux Seguro que la vas a encontrar aquí Bueno, como todos los jueves Y este jueves no va a ser distinto Porque hayamos empezado un nuevo año Te quiero contar en qué ando metido Y qué vas a encontrar en los próximos días Y probablemente en las próximas semanas En Ataleado.es Lo primero, en referencia al tema de artículos Te he traído el primero de los artículos O el primero de los capítulos de la serie sobre BIM Se trata de un capítulo de introducción Y un poco contarte qué es lo que vas a encontrar En esto de manejarte con BIM Por qué es interesante utilizar BIM Y básicamente este tipo de cosas Que normalmente cuento en los capítulos de introducción De los diferentes tutoriales que puedes encontrar en Ataleado.es Por otro lado, el otro artículo que te quería comentar Es sobre LazyDocker LazyDocker, que ya comenté algo parecido con LazyGit Se trata de un sistema para controlar O para gestionar tus docker Al final, es básicamente Como dice la propia aplicación LazyDocker Se trata de un docker O un sistema de gestión de docker Para ganduletes Para vagos Es decir, pues aquello de no conocerte Todas las instrucciones o todos los comandos Con los que gestionar tus docker Pues con LazyDocker lo tiene más sencillo No te tienes que preocupar de todas esas cosas No te tienes que preocupar de todos los comandos Porque ya los integra esta aplicación Se trata, por supuesto, de una aplicación Que es para el terminal Y que funciona perfectamente Yo te recomendaría que la instalaras Le pegarás un vistazo Y si no te gusta Pues la desinstalas y punto pelota Aquí no pasa nada De cualquier manera Indicarte que Seguro la semana que viene Te traeré algún otro Sistema de gestión de docker Que es con interfaz gráfica Y seguro que te resulta también muy interesante Y luego, por otro lado Respecto al tema de aplicaciones Pues decirte que Sigo trabajando en primeros pasos O first steps Y bueno Pues no lo tengo terminado Pero lo que sí que tengo que decirte Es que no voy a hacer el capítulo Sobre la nueva versión de Ubuntu Y no lo voy a hacer Porque se me ha echado el tiempo encima Así que lo primero Pedirte disculpas Porque las cosas son así Se me ha echado el tiempo encima Y entonces lo que tengo en mente Es instalar la nueva versión de Ubuntu Que está, pues no sé En versión alfa O no sé exactamente Para preparar precisamente First steps Para cuando llegue esa nueva versión de Ubuntu Y luego, por otro lado También estoy trabajando En otra nueva aplicación Que te presentaré Seguramente el lunes Bueno, seguramente no Seguro que va a ser el lunes Que se llama Hábitos Y que precisamente Pues trata de eso De hábitos Te voy a dejar ahí Con la intriga Para que el lunes No te lo pierdas Pero vaya Tienes que tener en cuenta Que va a ir sobre todo Por el tema de la productividad Y la gestión que haces del teclado El ratón Y esas cositas Y cómo puedes mejorarlo Bueno, una vez ya te he metido La chapa En referencia A todo esto De En qué ando metido Vamos al turrón Al turrón del capítulo de hoy Sobre C-File Bueno Lo primero Y tal y como te decía En la introducción del podcast Indicarte que C-File Es Pues eso Un Dropbox Pero super vitaminado Y que lo puedes instalar Perfectamente en tu Raspberry Y que te va a funcionar perfecto Con la ventaja que tienes Pues básicamente De que tú gestionas Todo lo que tienes que gestionar No está en un servidor externo No te tienes que preocupar De que Alguien entre en ese servidor Bueno También te pueden entrar Pero siempre Si entran Simplemente lo que tienes que hacer Es apagarlo Y punto pelota Pero vaya Tú tienes el control Y sobre todo Pues por ejemplo Para una pequeña empresa Pues lo tiene muy bien Porque simplemente Monta esto No depende de recursos externos No depende de nadie Y puedes gestionarlo todo De una manera muy sencilla Respecto al servidor Que es lo que básicamente Vas a instalar en la Raspberry Bueno En la Raspberry O como te digo En el servidor que tú quieras Tiene un interfaz web Que es lo que te va a permitir Es gestionar Y compartir Los archivos De una manera muy sencilla Y muy intuitiva En el servidor Básicamente Lo que puedes hacer Es crear grupos Grupos que pueden ser Grupos de trabajo Y puedes crear usuarios Usuarios que evidentemente Van a pertenecer Algunos de los grupos Que definas Con lo cual Pues lo tienes Realmente bien Si quieres definir Por ejemplo Un grupo de trabajo O en tu oficina Quieres hacer varios grupos De trabajo Un grupo de trabajo Por ejemplo Para administración Otro grupo de trabajo Para producción Los puedes tener Perfectamente separados Y luego Un grupo de trabajo común Donde pueden pertenecer Diferentes usuarios De manera que Puedes compartir Algunos archivos Con unos grupos O con otros Dependiendo Pues de Vaya De la intensidad De las características Del documento Que quieras compartir En fin Vaya Que es una herramienta De trabajo Como puedes ver O como te puedes imaginar Pues muy Pero que muy interesante Respecto al cliente Bueno Pues el cliente La gran ventaja Que tiene Es que está disponible Para todas las plataformas Para todas las plataformas Y lo cual Es una gran ventaja Windows Macos Android iPhone Bueno Lo de iPhone La verdad Es que no lo he terminado De ver Luego le pegaré Un vistazo A ver si está Y si no está Lo pondré En las notas Del podcast Pero vaya Yo lo he instalado Tanto en mi equipo De escritorio En Ubuntu Como en Como en el móvil Con Android Y funcionan Muy pero que muy bien Muy rápidos Muy ligeros Muy sencillos Y la verdad Es que cumplen A la perfección Por lo que Básicamente requieres Ya sea de Dropbox Como de esta aplicación Funciona perfecto Súper ligera Y realmente rápida A la hora de sincronizar Respecto al cliente De Linux Lo cierto es que Yo lo he instalado En la versión EOAN La 19.10 Y me ha costado De instalar Me ha costado De instalar Por el hecho De que no existen Paquetes disponibles Para esta versión De Ubuntu Pero bueno Tampoco ha sido Nada del otro mundo Al final Me he bajado Los paquetes Que estaban disponibles Para la versión Creo que era para La 18.00 La LTS Creo que había para más Creo que estaban Hasta para disco Bueno total Que los he descargado Y ido instalándolos Uno a uno Conforme te dejo En las notas Del podcast Y no he tenido Ningún problema Y otra característica Que es muy interesante Es que tiene Un cliente Para el terminal Si Como lo has oído Un cliente Disponible para el terminal Lo cual te va a permitir Pues instalarlo En Otros equipos Como puede ser Una Raspberry Que no tengas Interfaz gráfico Que es básicamente Lo que tengo yo Tengo Raspberries Pero sin interfaz gráfico Y esto es Una verdadera vendaja Porque te permite Sincronizar Sin tener que preocuparte Lo cierto es que Ya escribí un artículo Sobre Ya escribí un artículo No Publiqué un podcast Referente a Como podías Utilizar InSync Es decir Este cliente De Google Drive Que ya te he comentado En alguna ocasión Que funciona perfecto En la Raspberry Con lo cual También puedes Sincronizar tus equipos O tus archivos Otros directorios Directamente A la Raspberry Sin necesidad De la interfaz gráfica Pues igual que existía Para Para Google Drive También lo tienes disponible Para C-File Con lo cual Lo tienes ahí Perfecto ¿Qué características Interesantes tiene C-File? Bueno Lo primero Y principal Es que te va a permitir Dejar compartir archivos Tanto con el equipo Como con el exterior Esto todo Se organiza A través de Bibliotecas Bibliotecas Que puedes Compartir Y sincronizar Con diferentes dispositivos Y compartir Y sincronizar Con diferentes grupos Cada biblioteca La puedes Sincronizar En cualquier plataforma Y Tiene una gran ventaja Que puedes cifrar Las bibliotecas De manera que No solamente Van a poder acceder A esas bibliotecas Aquellos que tengan Las contraseñas adecuadas Igualmente Puedes elegir Qué quieres sincronizar Y lo puedes hacer De forma selectiva No es necesario Que en tu equipo Lo tengas sincronizado todo Sobre todo Si lo que tienes Es un equipo Una Raspberry Con solamente 16 o 8 megas De 8 gigas De De SSD Bueno De microSD Perdón Con lo cual Si tienes solamente 8 gigas De microSD Pues No vas a Sincronizar Tus Dos teras De documentación Que tienes ahí Catalogada Hasta el Sun Sun Corda No es el objetivo Con lo cual Con esta opción Con la opción De sincronizar De forma selectiva Puedes elegir Perfectamente Qué es lo que quieres hacer Por otro lado Y como te he indicado Anteriormente Se trata De un sistema De compartir archivos Que es tremendamente Rápido A la hora De sincronizar Funciona Súper bien Muy rápido Pero muy rápido Más de lo que Yo me podía imaginar Por otro lado Tiene Al final Se trata De una extensión De tu disco duro Como te he dicho Anteriormente No tienes Por qué tenerlo Todo en tu disco Simplemente Puedes ver Qué es lo que necesitas Y te lo descargas Y aquello que no necesitas Pues no lo tienes En tu equipo Otra de las características Que me han llamado Mucho la atención Ha sido el tema De la gestión Del conocimiento Ya te hablé Sobre esto De la gestión Del conocimiento En el episodio 126 Que se trata De tener documentos Donde esté Reflejado Todo el conocimiento De tu equipo De lo que tú Has ido aprendiendo Durante estos años Con Linux Y lo que has estado Disfrutando En fin Lo que tú quieras Gestionar En el episodio 126 Del podcast Que como siempre te digo Puedes acceder A través de Atareado.es Barra podcast Barra 126 Te hablé sobre MKDocs Sin embargo Con C-File Lo tienes también A tiro de piedra Porque con C-File Puedes Igualmente Gestionar Tu conocimiento De una manera Muy sencilla Ya que Lo primero es Que te permite Editar En Markdown Pero no solamente Te permite Editar en Markdown Utilizando texto plano Sino que también Te permite Hacerlo En forma Vaya De forma visible En línea Conforme tú Lo estás escribiendo Es conforme tú Lo ves No sé si me he explicado Bien Pero vaya Básicamente al final Pues si utilizas Los atajos de teclado Como pueden ser El de Control-B Para las negritas O Control-Y Control-Y Latina Para cursiva O Control-K Para meter enlaces Pues con todo esto Directamente Vas a poder escribir Y te va a aparecer Todo conforme Lo vas a ver Definitivamente Pero además Tiene una característica Que es realmente interesante Que es la parte lateral Puedes ver El índice del contenido De lo que has ido Escribiendo O sea Quiero decir Si has utilizado Título 1 Título 2 Subcapítulos Subcapítulos Pues todo esto Te va apareciendo En el panel lateral De manera que De una forma muy visible Puedes acceder A todo el contenido No solamente esto Sino que puedes enlazar Diferentes documentos Entre sí La ventaja de esto Es que Te permite ir rápidamente De un documento a otro Aquí te tengo que Hacer una salvedad Y es que Si bien en el escritorio Esto funciona perfectamente Bueno en el escritorio En la interfaz web Funciona perfectamente Lo cierto es que En la aplicación De escritorio De escritorio En la aplicación De Android No funciona tan bien Vaya no funciona tan bien No Es que los enlaces No te llevan De un sitio a otro Pero bueno Para lo que es Gestión del conocimiento No está nada mal Vaya No está nada mal No está muy bien A mí me ha gustado mucho Como lo gestiona Y también por supuesto Te permite Previsualizar el texto Conforme lo vas escribiendo Y el resultado final Vaya Es brutal Respecto al versionado Sí Esto también Efectivamente C-File Incorpora versionado Es decir Te permite mantener Diferentes versiones De un archivo O de varios archivos Y esto es realmente Espectacular Quiero decir Tú vas escribiendo Vas generando Modificaciones Sobre un archivo Pero siempre puedes Recuperar un archivo Anterior Sí señor Sí señor Y esto es brutal Pero no solamente Te permite Mantener versiones De archivos Sino que también Te permite Mantener snapshots De directorios Es decir Instantáneas Como tenías Un determinado Directorio Una vez Que modificaste Los archivos Y esto es Especialmente Interesante Para los problemas Que puedes tener De ransomware Si es que los tienes ¿Vale? Pero bueno Si no los tienes Mejor Evidentemente Pero lo que sí Que es cierto Es que te permite Restaurar De una manera Súper sencilla Súper sencilla Cualquier versión Anterior Tanto de archivo Como de directorio Por ejemplo Para el tema De los directorios Accedes al historial De un determinado Directorio De un determinado De una determinada Biblioteca Y solamente Tienes que pulsar Restaurar En la versión Que tú quieras Y lo mismo Para el tema De archivos Para el tema De archivos Igualmente Te vas al historial Y no solamente Te permite Restaurar Una versión Concreta Sino también Te permite Ver las diferencias Entre aquella versión La versión Que está Actualmente Vigente Con la versión Anterior Brutal Brutal Y luego Otras características Que yo no he podido Probar Por el simple hecho De que no estaban Disponibles Para la versión Que me he instalado Son las de Bloqueo de archivos Y el etiquetado De archivos Respecto al bloqueo De archivos Indicarte que se trata De una opción Para evitar La concurrencia De varios usuarios Sobre un mismo archivo Es decir Que varios usuarios Estén trabajando Estén modificando Un determinado archivo Y claro Aquello puede ser un problema Y luego El etiquetado de archivos Que te permite Pues Meter etiquetas Y colores Y colores a diferentes archivos Para saber Diferentes opciones O diferentes situaciones De la que En la que esté Por ejemplo Puedes marcar Los archivos Como En proceso Hecho O por hacer O cosas de este estilo Que seguro Para el equipo de trabajo Van a ir Muy pero que muy bien Y por último Sobre el tema De Shifal Te quería comentar El tema de compartir Y es que esta es una De las grandes características Que sin lugar a dudas Has aprovechado Durante todo este tiempo Si has estado utilizando Dropbox Google Drive O la red de compartir Archivos Que hayas estado utilizando Quiero decir El servicio Esto Evidentemente Lo trae Shifal Y funciona Muy pero que muy bien Pero no solamente Te permite compartir Archivos y bibliotecas Dentro del Dentro del entorno Dentro del equipo Sino también Te permite compartirlo Con el exterior Compartirlo con el exterior Evidentemente Conlleva un pequeño problema Y el problema Ya te lo puedes imaginar Que es tu IP La IP de tu equipo No me refiero A la IP de tu equipo local Sino la IP de tu conexión Si tienes una IP pública IP que tiene que ser fija Pues ahí no tienes ningún problema Porque compartirlo Va a ser relativamente sencillo El problema Como de costumbre Viene con Las IP dinámicas Que para algunas cosas Vienen fantásticamente bien Pero para todas estas cosas Que nos gusta hacer a nosotros Que te gustan hacer A ti y a mí Pues es donde vienen Los pequeños problemas Porque ¿Cómo lo haces? Pues como de costumbre Tienes que utilizar Algún servidor De DNS dinámicas Como puede ser DAC DNS Que hasta ahora A mí me ha funcionado Perfectamente Y a ti también A ti también te puede funcionar Ese o cualquier otro Que utilices Pues simplemente Se trata de eso De establecer Tu IP dinámica Un servidor En un servidor De DNS dinámico Y ya lo tienes resuelto Y con esto Funciona perfectamente De esta manera Simplemente El enlace Te va a poner Todo el chorizo Todo el chorizo Básicamente La URL Donde indica La dirección Del archivo Que quieres compartir Y eso lo compartes Con quien quiera Y qué limitación Tienes de archivo La que tú hayas puesto Con lo cual Eso es realmente Interesante Respecto A la instalación Como te digo La instalación Del servidor Yo la he tenido que hacer Finalmente Por el tema De Docker Porque En la Raspberry A mí me ha resultado Imposible Instalarlo De otra manera A lo mejor Tú has tenido Más suerte O has dado Exactamente Con el clavo Para resolverlo Y te ha funcionado Perfectamente Yo creo que venía Un poco Por el tema Del DNS dinámico Que en su momento No lo configure bien Pero vaya Con esta versión A mí me ha funcionado Perfectamente Con esta versión De Docker Me refiero Y claro La versión de Docker Que tiene La ventaja Es que Pues levantarlo Y tumbarlo Es sencillo Y no te va a dejar Digamos Porquerías En tu equipo Por otro lado Decirte Que sí que He tenido Algún inconveniente Con el tema Del archivo De Docker A la hora De prepararlo Y toda la historia Así que Lo he subido A mi repositorio De Docker Hub Con lo cual Si lo quieres Instalar de allí Allí lo tienes Disponible Para instalarlo De forma sencilla Así mismo Lo dejo En las notas Del podcast Respecto a la instalación De cliente Decirte que Como te he comentado Anteriormente Para hasta Ubuntu Disco La tienes disponible Directamente Desde repositorio Con lo cual La instalación Es súper sencilla Mientras que Para EOAN Y superiores Pues vaya Tienes que Hacerlo Siguiendo Las indicaciones Que te voy a dejar En las notas Del podcast Pero realmente También es muy sencillo Y creo que Con esto Ya te he contado Todo acerca De C-File Y todas las posibilidades Que tienes Para sacarle Hasta la última gota Yo desde luego Te recomendaría Sobre todo Sabiendo Que está en Docker Que lo probaras Vaya Lo probaras Si realmente Lo que necesitas Es esto Al final El funcionamiento Dentro de la Raspberry Es perfecto No tienes ningún inconveniente Y simplemente Le tienes que Conectar A algún Disco duro externo Para darle O para dotar De capacidad A tu Raspberry Y ahí tienes Un sistema De almacenamiento Brutal Que puedes compartir Con quien tú quieras En fin Espero que te haya gustado El podcast Y que disfrutes de él Recordarte Que en las notas Del podcast Puedes encontrar Todos los enlaces Así como Las distintas Instrucciones Que tienes que hacer O tienes que utilizar Para instalar C-File Tanto en la versión De cliente Como en la versión De servidor Pásate por el podcast Por atareado.es Si me dejas tu opinión Sobre la aplicación Si conoces Algún otro servicio Parecido O lo que tú creas O alguna aplicación En fin Ya sabes A lo que me refiero Recordarte Que este es un podcast Suscrito a la red De podcast De sospechos habituales Que te puedes suscribir En el feed Feedpress.me Barra sospechosos habituales Donde encontrarás Fantásticos y estupendos Podcasts Como pueden ser El de Yo Virtualizador No te lo pierdas Y como te digo Siempre recuerda Que la vida son dos días Y uno ya ha pasado Así que disfruta Como si no hubiera mañana Y si puede ser Con Linux Mejor que mejor Me quedo aquí Jugando con C-File Como puedes hacerlo tú también Un saludo Y nos escuchamos El próximo lunes Who vem con C-Files Lunes Tremont Sl hurry Gracias.